La diputada Patricia Mercado Castro, de Movimiento Ciudadano, hasta por cinco minutos. Gracias, Presidenta. Sin duda votaremos a favor de este dictamen, el derecho a un piso mínimo de recursos para las personas con discapacidad. Es un derecho que vamos a garantizar a nivel constitucional, un derecho universal en este momento. Las personas con discapacidad representan el 7 por ciento de la población, alrededor de 6 millones 180 mil personas. Y además, en promedio, uno de cada cuatro hogares tiene una persona integrante con discapacidad. Es decir, no estamos efectivamente decidiendo cualquier cosa, son millones de personas las que se verán beneficiadas en el reconocimiento de este derecho. Estamos a favor de dar pensiones a las personas con discapacidad, votaremos a favor del dictamen. Sin embargo, en el Parlamento de Personas con Discapacidad, que hace dos años se realizó en el Senado de la República, aprendimos que la demanda más presente en las organizaciones y en las personas con discapacidad que ahí participaron es la demanda de que las políticas garanticen autonomía. Es decir, este dictamen genera el derecho a la rehabilitación y a la habilitación, pero no extiende esa definición a políticas para garantizar la autonomía y la independencia de las personas con discapacidad. Tenemos que remover las barreras y revertir la exclusión que la sociedad le ha puesto a las personas con discapacidad. Para esto necesitamos políticas públicas que apunten a construir, fortalecer y mantener la autonomía e independencia de las personas. Las personas con discapacidad nos piden dejar atrás una visión sólo de transferencia de recursos para una política que se haga cargo de poder garantizar esta autonomía e independencia. En este sentido, hay una minuta que está en esta Cámara de Diputadas y Diputados que trabajamos en la Comisión de Trabajo, ahí está el diputado Gómez Urrutia, que era presidente en el Senado de esta comisión, que de manera unánime reconocimos una gran reforma a la Ley Federal del Trabajo para reconocer el derecho al trabajo digno de las personas con discapacidad y una acción afirmativa, que es que el 5 por ciento, por lo menos el 5 por ciento de la fuerza de trabajo en empresas mayores de 20 trabajadores fueran personas con discapacidad. Así es que me parece que esta minuta, este gran acuerdo que se impulsó desde la Comisión de Trabajo, aquí en la Cámara de Diputados se hizo un diálogo más profundo y tardado con las cámaras empresariales, que lo que proponían es que no fuera un porcentaje de acción afirmativa por cada grupo vulnerable, sino poder llegar quizás a un acuerdo de 10 por ciento para todas las personas que viven en exclusión de un trabajo digno. Me parece, ojalá, es decir, que esta reforma constitucional no nos deje como bien en términos de una buena conciencia como legisladores de que ya generamos el derecho y no hay nada más que hacer. No hay mejor dignidad de cualquier persona que vivir de su trabajo. Y para eso tenemos que reconocer que hacer esta acción afirmativa para lograr esta autonomía e independencia y no sólo rehabilitación y habilitación con esta pensión que vamos a decidir el día de hoy. En el último informe, y con esto termino, presidenta, en el sexto informe del gobierno del Ejecutivo, que se refiere al porcentaje de centros de trabajo reconocidos con el distintivo de responsabilidad laboral que emplean personas con discapacidad, el dato en el sexto informe es cero, es decir, no hay ningún distintivo, no estamos haciendo políticas de crecimiento y desarrollo económico que puedan potenciar la contratación de las personas con discapacidad. Y el indicador del porcentaje de personas con discapacidad ocupadas en un empleo o actividad productivo ha permanecido vacío en cada uno de los seis informes de gobierno. Ahí, por eso decía, no conformarnos sólo con la pensión, sino que tenemos que avanzar en los otros derechos que las personas con discapacidad no gozan. Esta sería mi presentación, mayor autonomía, mayor independencia, mayor dignificación y para eso esperemos que próximamente la Comisión de Trabajo pueda debatir esta reforma a la Ley Federal del Trabajo para garantizar un trabajo digno a estos siete millones de personas. Muchas gracias. Gracias a usted, diputada Mercado. Tiene la palabra...